Acción Chaquetera Chaquetera, sí Justino Arriaga Rojas fue exalcalde Hasta donde yo recuerdo también fue diputado local Es que no me acuerdo de Justino como diputado local Pero es tan intrascendente Que no me acuerdo ahí de... Ayer Morena lo presume Sí, claro, a Morena le importa lo cuantitativo Sí, lo presume porque Pues lo hace... Había perdido algunos Morena y este... Sí, algunos diputados federales Sí, exacto Se fueron a otros bandos Y ayer el secretario de Gobernación Que va a la plenaria de los diputados de Morena Diputados federales en la Ciudad de México Y le da la bienvenida a Justino Y luego Javier Mier El coordinador de la bancada de Morena También le da la bienvenida E inicia formalmente, digo, al menos aquí en Guanajuato La temporada de chapulines Chapulines de la política Que van de un partido a otro Como es el caso de Justino Que un día O sea, que esa es la parte que a mí más me... O sea, creo que hay cuestiones Los argumentos de Justino Señalamientos sobre Qué es lo que ha pasado con el PAN Hoy vamos a ver Este es el punto de partida Lo de Justino O sea, vamos a ver en los siguientes meses Chapulineo De un lado hacia otro De panistas Que decepcionados Porque no obtuvieron un cargo Ese me parece que será el mayor de los... Del PAN a Morena Y seguramente alguno de Morena Este... Al PAN A nivel federal A nivel federal Podrá seguramente darse ese asunto Cómo lo que va connor Pues, dale a ver en cuenta